18 horas, 32 minutos, vamos a Paraná, sí, como le estábamos anticipando el móvil allí con novedades, informaciones, con en este caso empresas que, bueno, han nacido aquí en la ciudad de Crespo, tienen su sucursal en Paraná. Walter, sí, contanos. ¿Qué tal Lidia? Muy buenas tardes, bueno, nuevo contacto con la unidad móvil trabajando en Paraná, porque por supuesto nos pone contentos cada vez que hay una presentación de un nuevo vehículo de la gente de Follmer. Estamos en calle Chahue, de aquí de la ciudad, la capital provincial, porque se va a estar presentando la nueva Nissan Frontier, que la tenemos aquí, está atrapadita, a las 19 horas Lidia se va a realizar la presentación, estoy con Javier Follmer justamente, para que nos comente un poco de todo esto, Javier, bueno, felicitaciones, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a la audiencia, estamos en el evento de lanzamiento de la renovación de la Nissan Frontier. Es un evento muy importante para la marca, porque este modelo es el modelo que más se vende en la Argentina de la marca Nissan. Aparte es un modelo nacional, hace tres años que se fabrica en la Argentina, después de una inversión muy grande que hizo Nissan en Santa Isabel, Córdoba, para producirla acá en la Argentina. ¿Cómo se va a realizar la presentación en minutos? Bueno, son las modalidades que ahora nos estamos acostumbrando. La presentación es totalmente virtual, a través de todas las redes sociales de la concesionaria, la gente puede participar en vivo, no hay ninguna persona presencial, es todo virtual, y ahí pueden hacer, ver la presentación de este nuevo modelo. ¿Qué características tiene este nuevo modelo? Primero tiene una renovación externa, digamos, una parrilla nueva, nuevas luces tipo cubo de hielo, después tiene una nueva caja de carga de mayor volumen, y después tiene muchos adelantos tecnológicos relacionados a la seguridad de la persona. Todo lo que Nissan presenta como Nissan Intelligent Mobility, que es todo el paquete de seguridad activa y pasiva, que ya estamos acostumbrados a tener en otros tipos de vehículos de la marca, ahora también nos incorporamos a la pica. ¿Se va a sorprender la gente cuando se destape todo esto? Sí, imaginamos que sí. Por eso nosotros queremos que la gente lo vea ahora en forma virtual a partir de las 19 horas, en las redes sociales, y después estamos promoviendo que la gente vaya a conocerlo en vivo a partir de mañana, en la concesionaria de Crespo, la de Paraná y la de Concordia, y también para poder probarla y hacer unos test drive del vehículo, que cuando más se conoce el vehículo, lo conoce en vivo, en primera persona, sienta el vehículo, digamos. A ver, ¿qué es lo que le dicen los clientes? ¿El por qué la eligen y sobre todo también qué es lo que buscan de una camioneta? Hasta ahora la Nissan Frontier va creciendo año a año en cuanto a su penetración en el mercado. Uno de los atributos diferenciales que tiene y lo mantiene con esta generación nueva es el sistema de suspensión multilink en el eje trasero, que le da una suspensión mucho más cómoda para el usuario. Y, como le decía, en esta nueva generación lo que tenemos es el agregado de un paquete muy importante de ayudas a la conducción, frenado inteligente de emergencia, el tráfico cruzado, un montón de ayudas a la conducción para que la conducción para el usuario sea más cómoda y segura. En su caso, una pregunta muy personal, ¿no qué es lo que más le ha gustado? Lo que más le resalta a primera vista es el nuevo diseño, digamos. La nueva parrilla, los nuevos faros, eso es lo que resalta a primera vista al verla. Obviamente después con el uso te salen todas las otras funcionalidades que se fueron agregando. El tema de colores, la gente de nuestra zona, la gente de Crespo, ¿prefiere algún color especial? No, los colores son variados y las opciones son variadas. Tenés desde el que la quiere blanca lo más claro posible y hasta el que la quiere negra, que está de moda, que con los cromados contrasta, es muy personal el tema de los colores. Javier, 19 horas, la invitación, ¿cómo puede hacer la gente que está del otro lado para seguirla a través de las redes? Entra en las redes sociales de Follmer, en el Instagram, en el Facebook, en YouTube, en cualquiera de los tres lugares puede acceder para ver la presentación. Bueno, felicitaciones, esto está a punto de comenzar. ¿Qué es lo que más se viene? ¿Qué es lo que se está buscando para más adelante en este año? Y es un año que va creciendo el mercado, creemos que va a seguir creciendo, con las limitaciones de disponibilidad que está habiendo en este momento de muchos productos. Javier, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Nidia, la presentación, mirá, ahí la vamos a mostrar. Esto es lo que podemos adelantar a esta hora de esta Frontier, ¿no? Por supuesto, aquí en Follmer de la capital provincial, la nueva Nisa Frontier, que, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de verla hace un ratito, y le digo que está muy, pero muy linda. Y como lo decía Javier, vamos a mostrar, esta presentación se va a realizar en forma virtual. Fíjese que están trabajando todo lo que tiene que ver con la parte técnica para poder realizar todo lo que es esta transmisión. Bueno, que la gente la puede seguir a través de las redes sociales, ¿no? A las 19 horas va a ser el comienzo de este evento, donde vamos a tener la palabra de Mariano Cartolano y de Javier Former. Bueno, se va a develar esta nueva Frontier, va a haber video recopilatorio sobre la característica de esta nueva Frontier, las palabras de Mariano y de Javier, y por supuesto, luego la finalización de este evento. Pero, bueno, hay mucha expectativa, hay mucha curiosidad por ahí, por saber qué hay detrás de esta cobertura roja que tiene esta nueva Frontier. y realmente, como lo decía Javier, esto se va a poder ver en la ciudad de Crespo ya a partir de mañana y aquí en la ciudad de Paraná también.